Felicidades Padre Sobrino 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 para mi familia, con los niños, Sofía y Javi lo quieren muchísimo, y pues también el duque, aquí estamos siempre pensando a ver en cuándo nos reunimos y cuándo compartimos también un abrazo cristiano. Hola padre, soy Anak, estoy muy contenta de grabar este pequeño homenaje para usted, y de haber compartido muchos momentos, tanto aquí en El Salvador como en los viajes, gracias por ser parte de mi vida, y gracias al Señor por haberlo puesto en mi camino. Entre todas las cosas que hemos compartido, quiero comentar una anécdota que tuvimos en India, estaba él dando una conferencia allá, y los padres de la comunidad de allá le querían hacer un obsequio muy especial, y entonces le preguntaron si tenía él sentido del humor, y él por supuesto dijo que sí. Y entonces cuando le dijeron eso, le sacaron un reloj con incrustaciones de rubíes y diamantes del Papa Benedicto, y entonces se lo entregaron, y cuando él vio que era la imagen del Papa Benedicto con todas esas piedras preciosas, se echó a reír, y decía, ja, 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 decía, pero después decía, ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? decía. Y eso era en alusión por la llamada de atención que había hecho el Vaticano en ese momento por el Papa Benedicto. Así hemos pasado todo este tiempo, creo que desde el 2003, que dice él que me descubrió aquí en la universidad, y desde entonces hemos creado una gran amistad. Por eso, Padre, le vuelvo a dar muchas felicidades en este 80 aniversario, sus primeros 80 años de vida, en el que nos ha legado muchas cosas muy importantes, y entre ellas a nivel mundial, su teología de la liberación. Soy Anak, Padre, y le deseo un musuh haun divat. Juan, felicidades, mil bendiciones en este subcumpleaños especial, como todos, pero esta vez se ha decidido celebrarlo de otra manera. No puedo más que darle las gracias a usted por lo que usted ha significado en la vida de este país, en la vida mía personal, en la vida de Monsignor Romero, en la vida de la Compañía de Jesús, en la vida de la Iglesia. No es de ahora la relación, porque estoy encontrando fotos de mi mamá, y estoy segura que tendría también a mi bisabuela con los jesuitas. Aquí, sin ir más lejos, está mi mamá en el congreso pre-congreso eucarístico, creo que en el año 40, con el Padre Znaola. Mi mamá quería mucho al Padre Znaola. Luego pasamos a algo más actual. Aquí está con, aquí, esta es una foto en la cripta, que se iba a dar la primera vez, la película de Notre Dame, de Monsignor Romero, su último viaje. Ahí está Miguel Cabada, con el Padre Pelton, que también lo manda a felicitar, y nuestro querido Monsignor Urioste. Aquí está mi mamá con un hermano que quería mucho. También es una foto, bueno, esta es de los años 60. En una foto pone el hermano Mendoza, y en la otra el hermano Munguía, de los jesuitas. Aquí hay una mucho más reciente, de mi mamá, con este guapísimo Padre Flamante, que queremos tanto. Padre John, uno de sus grandes regalos para mí, fueron sus palabras en los momentos, justo después que el Padre Dince nos adelantó. Salieron de su corazón unas frases llenas de amor, y esperanza, y sabiduría. Luego, cuando me permitió ser oyente en su clase, recuerdo las historias que nos contó, sobre Monsignor Romero, y el Padre Eyacuría, y sus otros compañeros mártires, nos hizo sentir que para usted no han muerto, y que siguen vivos, y dándonos vida. Fue maravilloso también, una misa en la capilla, cuando al final, usted se incorporó al coro, y escuchamos su linda voz. Usted es un gran padre y maestro, un regalo de Dios en nuestras vidas. Me siento agradecida y privilegiada de conocerle. ¡Feliz cumpleaños, Padre John! ¡Lo queremos mucho! Recuerdo un gesto de John en los últimos minutos de Dean Brackley. China nos había llamado en la casa muy temprano, y dijo, ¡Está agonizando! ¡Si quieren venir! Fuimos inmediatamente. Cuando llegamos allá, había unos ocho jesuitas en el cuarto, y a la par de la cama una silla. Parecía que estaban turnando, despidiéndose de él. Cuando entramos, John estaba en la silla. Él sabía que Dean y yo fuimos muy amigos, y inmediatamente se levantó y dijo, ¡Vayan ustedes y acompáñenle! ¡Qué gesto más generoso y humilde de parte de John! ¡Le doy gracias por esto y por tantas otras cosas! Y a China gracias por su gesto en llamarnos esta mañana. Buenas tardes, José Luis, este día para nosotros es de mucha alegría. En nombre de mi familia y en mi propio nombre quiero expresarle una palabra de gratitud por su amistad, la amistad que hemos tenido por tantos años, ha sido para nosotros importante y ha sido gratificante, digamos. También quiero agradecerle por su testimonio, el testimonio que ha dado como ser humano y como cristiano. Es para nosotros también un motivo de alegría y de gratitud. Y en tercer lugar, quiero darle gracias por sus enseñanzas, por sus escritos, por sus libros, que tanto bien han hecho no solamente en América Latina, sino en diferentes partes del mundo. Un abrazo, Padre. Querido John, Livo Freund, desde Bruselas, la capital de Europa, te felicito para tu cumpleaños y te mando mis mejores deseos. Y te quiero decir algo que tú dijiste una vez del Padre Arrupe que los dos admiramos y amamos mucho. Dijiste del Padre Arrupe que hizo que la compañía de Jesús se parezca un poquito más a Jesús. Yo creo que eso con tu vida y con tu teología también lo hiciste. Y por eso te quiero dar muchas gracias. Querido John, un gran saludo para el día de tu cumpleaños cuando cumples 80. Aquí verás que tengo aquí atrás la Cruz Romero que está en la Catedral de San Jorge aquí en Londres, al lado de CAFOR. Quería felicitarte por haber cumplido ya 80 años. Y sacando cuentas, me di cuenta de que de esos 80 años nos hemos conocido durante 40. Te mando un gran abrazo, un saludo, el cariño de siempre con una amistad duradera que hemos tenido durante todos estos años. También Tony te manda un gran saludo y un abrazo. Te queremos mucho. Chao. John, saludos cariñosos de Kathy y Paul en Madison, Wisconsin. Nos sentimos profundamente no poder estar contigo y con tus amigos y amigas en tu cumpleaños y en la presentación de mañana del Premio de Paz. Queremos John que tú sepas que estamos junto a ti orando y desviándote lo mejor. Es grato para nosotros que tú seas nuestro amigo. El El Salvador y tú han sido una fuente que ha dado sentido a nuestras vidas y a nuestro matrimonio. John, deseamos que tu cumpleaños número 80 sea de mucha felicidad y que tu salud mejore cada día. John, quiero compartir un secreto contigo. Solo eres dos meses mayor que yo. Mi discreto. We wish you, John, a very happy and healthy idiot per day. Hola, John. va a ser tu cumpleaños 80 y vas a recibir felicitaciones, halagos, parabienes. Me acuerdo de una gira que hizo Woody Allen con su banda y les obligaban a recepciones, a recibir a gente, a saludar a la gente y se le acercan a una señora y le dicen «¡Ay, señor Woody Allen! Es usted un genio, es usted maravilloso, es usted tan ocurrente, tan inteligente, con ese humor tan especial». Y Woody Allen, que seguramente no es un referente ético, pero ingenioso el tío era, les contestó «¡Ay, sí señora, verdaderamente, pero no sabe lo solo que se siente uno aquí en la cima!» Bueno, John, tú te vas a sentir todo menos solo, disfruta, déjate querer y pasa un cumpleaños maravilloso. Y yo te voy a felicitar como hacemos nosotros siempre, que es cantándote «Sorionaxuri, Sorionaxuri, 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 Un abrazo muy fuerte y aupatleti». Querido John, desde aquí, desde Alcolcon, los cinco, junto con un mensaje que mi madre Teresa te quiere mandar desde Murcia y que no ha podido estar aquí para grabar este vídeo, queremos desearte que pases un magnífico día 27 de diciembre por tus 80 cumpleaños. Nos acordamos mucho de ti y te queremos. John, ¿te acuerdas de este vídeo que grabamos en casa hace unos años? Sí. Hoy ya va a lanzar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ooooh! Mira cómo está el mozo ya. Ha crecido un poquito desde entonces, ¿verdad? Bueno, yo te mandamos muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño desde aquí. John, mira, tú tocayo. Hola, John, grande. Te mando un abrazo y mucha felicidad de parte de tú tocayo. Espero que pases un buen 26 de diciembre que ya tienes 80 añazos. ¿Añazos? Bueno, ella es cinta y ya le conoces de Maristis de Betín. Pero yo no te conozco a ti. No te conozco a ti. Bueno, te conozco pero no me acuerdo de ti. Pero no me acuerdo de ti. Te deseo muchas felicidades desde aquí, desde España por tus 80 años, que ya es mucho, Y, John, este más pequeño se llama, ¿cómo te llamas? Pelmo. ¿Y tienes? ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años. ¿Y le estamos haciendo una felicitación a quién? A John. A John, que vive en El Salvador, ¿verdad? Muy lejos de aquí porque cumple, ¿cuántos años? Ochenta. Ochenta, que son muchos años, ¿verdad? ¿Y qué le decimos? Pues, John, que te queremos mucho y, aunque estamos aquí, en el corazón te llevamos con nosotros. Así que, entre todos, te le enseñamos ¡Muchas felicidades! Hola, John. Buenos días. La verdad es que me gustaría estar en El Salvador para poder felicitarte y darte un abrazo personalmente. Pero como no puede ser, te envío un abrazo muy cariñoso desde este lugar muy querido para mí. Estoy en la playa. Y quiero decirte también que estoy muy contenta porque hemos podido llevar a buen fin ese proyecto que comenzamos juntos. Doy gracias a Dios por tu vida y también por haber podido compartir estos últimos tiempos contigo. Un abrazo muy fuerte y vamos a seguir en contacto mucho tiempo. Hasta siempre. Muy buenas tardes a John y a todos ahí en San Salvador es Julián Tirukovsky desde la selva amazónica en Guyana. En el principio está la palabra y la palabra es misericordia. Tu frase, muy querido John, se ha convertido en uno de mis lemas personales. Y luego, la tarea es bajar de la cruz a los pueblos crucificados. Y tercero, con Monseñor Romero, la gloria de Dios es el pobre que vive. John, tú de teólogo, yo de activista social, durante más de cuatro décadas somos compañeros solidarios. Para mí y para muchos otros, tú has estado un guía con tus reflexiones ricas y tus perspectivas proféticas. Has estado una fuente de inspiración extraordinaria que nos ha fortalecido en nuestra fe y ha generado acciones por la justicia en todos los continentes del mundo. cuando estamos tratando con muchas fallas a seguir a Jesús de Nazaret con cierta autenticidad. Hace 40 años, ¿recuerdas? Estábamos en Puebla junto con el Gordo Jerez y Piquito y muchos otros. para tratar de bloquear el proyecto nefasto de Alfonso López Trujillo de deslegitimizar a Medellín. Por la gracia de Dios, Puebla confirmó a Medellín. Y por una noche ahí, una noche inolvidable, transcribimos para Padre Pedro Arrube las tonterías y las declaraciones peligrosas de Monseñor Aparecido atacando a Monseñor Romero y a la compañía de Jesús en El Salvador. Hace 30 años, tú y yo nos hicimos hermanos de sangre de diario por una llamada telefónica de Londres a Tailandia, dándote la noticia, la triste, triste noticia de la matanza en la uca de tus compañeros jesuitas y de Elba y Selena. Después, en muchos momentos, que muchos platos de tosino y huevos y tantas copas de vino tinto, hemos seguido luchando juntos durante estos 13 o 18 años contra la Romero fobia que reinaba tanto en la jerarquía en El Salvador como en Roma. Ahora, con la canonización de San Romero, me parece a mí que Dios está coronando todos estos labores y las los clamores de las comunidades cristianas de América Latina. Te agradezco, John, de corazón nuestra profunda inquebrantable amistad y tu apoyo, generos en momentos buenos y en momentos más difíciles. A mí y a mi compañero de vida, Martin, mi socio civil, junto con él te felicitamos en este aniversario tan especial de 80 años. se dice hoy que 80 es el nuevo 60. Vamos a ver. Un gran y fuerte abrazo, John. y y y y y Gracias.